Es mi deber, por tanto, exhortar a los miembros y militantes friistas que no escuchen el canto de las sirenas y como el gran Ulises, el rey de Itaca, atarse, amarrarse al palo mayor de la nave para no seguir a las sirenas a la playa. Hoy que estamos en la oposición, observo con profunda decepción cómo para algunos militantes ha sido fácil y cómodo cambiar de partido, aceptando las invitaciones que nos hacen, sobre todo el partido del gobierno, que tiene conciencia que nuestros friistas hacen falta y tienen que hacer un partido de